Bueno, el doctor Alberto Melón Fernández es licenciado en Medicina y Cirugía General por el Hospital de Oviedo y médico especialista en hematología y hemoterapia en el Hospital Universitario de Salamanca, que esto es muy interesante porque tendré muchas preguntas que hacerte sobre un tema, que se me olvidó el otro día en la charla que tuvimos. Pero lo más interesante para nosotros es que desde muy pronto ha profundizado en el campo de la longevidad, la medicina regenerativa y el antienvejecimiento a través de diversas formaciones en instituciones especializadas. Y de hecho, ese es el motivo por el cual Alberto está con nosotros en Activates. Su visión de la salud como concepto integral aboga por una participación activa del paciente, dando máxima prioridad al fomento de hábitos saludables para minimizar el riesgo de aparición de la patología asociada a la edad. Y por ello, hoy estamos con él para abordar la dimensión del movimiento físico para mantener la salud a largo plazo. Así que vamos a hablar un poquito de todo esto y si te parece empezamos con que nos cuentes por qué es tan importante movernos constantemente y cuanto más mejor. Bueno, pues perfecto porque empezamos un poco por la pregunta del millón. Fíjate, a mí me gusta a veces empezar con anécdotas o con historias. No lo sabemos al 100% porque yo no tuve la suerte de conocerle, pero Albert Einstein, que lo conoce todo el mundo, decía fíjate, o se le atribuye por lo menos la frase, era muy aficionado al ciclismo, de forma amateur, le gustaba mucho. Y él decía algo que comparto al 100%, que era, no se deja de pedalear o no se deja de andar en bicicleta porque se envejece, se envejece porque se deja de pedalear. A mí es una frase que me encanta porque traduce perfectamente tanto lo que la práctica nos demuestra, como lo que cada vez más estudios y cada vez más evidencia científica constata, ¿vale? Sin saber de qué estamos hablando. Le dijésemos a una muestra de personas, X, sin tener ningún tipo de trasfondo, les dijésemos, hay una acción terapéutica, no sabemos, suplemento, pastilla, alimento, digamos que sin especificar, que nos permite. En primer lugar, reducir el riesgo de mortalidad por cualquier causa. En segundo lugar, mejorar el estado anímico. Tercero, disminuir los niveles de estrés. Cuarto, disminuir nuestro grado de envejecimiento o edad biológica, llamémoslo X, por prácticamente todas las vías que existen. Disminuir el riesgo de enfermedades cardiovasculares, disminuir el riesgo de enfermedades neurodegenerativas, mejorar nuestro rendimiento cognitivo. Y todo eso en una sola cosa. Y encima gratis. Pues todo el mundo diría, ¿qué es esto? ¿Qué clase de fuente de la eterna juventud nos están vendiendo? Pues estaríamos hablando del ejercicio físico. Es decir, de todos los pilares que podemos abordar, ¿vale? Ya sabemos que, bueno, en la medicina moderna, en Occidente, digamos que todo se ha compartimentalizado mucho con vistas a tratar o tratar de evitar problemas a nivel de cada uno de nuestros aparatos, de cada uno de nuestros sistemas, ¿no? Poner remedio a los problemas cuando aparecen. Y quizás ahora estamos empezando a presenciar, bien en el contexto de la longevidad o bien en general en la población, un poco de ese cambio de paradigma hacia ser un poco más proactivos, a tratar de mejorar nuestra salud y no esperar a que nos pongamos enfermos para ponerle solución. Pues de los pilares que podríamos mencionar, el ejercicio físico, sin duda, es el más importante. Y fíjate hasta qué punto estamos diciéndolo, Patricia, que estamos hablando ya no solo de disminuir riesgo de enfermedades, sino de mejorar mucho la situación en la que estamos. Obviamente hay que personalizar, tenemos que adaptarnos a las circunstancias de cada uno, luego comentaremos un poco de esto, pero esto simplemente es para que tengamos una idea de qué estamos hablando cuando hablamos del poder de la actividad física y del ejercicio. Yo siempre digo que los médicos hacen una gran labor para cuando los necesitamos, pero siento mucho decir esto, que es que el mejor médico es el que no necesitamos y si podemos evitarlo, yo creo que ellos también estarán muy felices por nosotros. Y algo que has dicho de Albert Einstein, yo no sabía la frase porque yo la practico mucho y es que no dejamos de jugar porque nos hacemos mayores, nos hacemos mayores porque dejamos de jugar. Y a mí me gusta jugar, ¿no? Y a pesar de que pasan los años, muchas veces no lo pienso, no me doy cuenta y si me doy cuenta me da igual, ¿no? Es como no dejo de hacer las cosas que me hacen ilusión, no dejo de jugar, no dejo de disfrazarme, no dejo de hacer chistes. Es como, ¿qué más da, no? Si la vida hay que disfrutarla lo que dure. Y bueno, si ir más lejos estuve en el carnaval de Gran Canaria el fin de semana y me lo pasé como una niña. Estaba con mi hijo, estaba con amigos y estuve disfrutando un montón y era yo la que estaba más ilusionada por disfrazarme. Y pues ir a la calle y saltar y jugar y yo creo que eso, yo creo que eso lo notas, ¿no? En la energía de las personas, ¿no? Que da igual la edad que tengas. Yo veía gente ya con una determinada edad que estaban jugando, estaban bailando, había un señor mayor disfrazado de abuela en patinete y yo decía, mira a la superabuela, pues es que es maravilloso, es fantástico, ¿no? Esto. Creo que tiene mucho que ver con el pensamiento, ¿no? Con la mente. Es un tema que vamos a abordar un poquito más adelante porque ahora me gustaría que lo haces un poco de la historia evolutiva del hombre porque me gustaría que nos explicaras qué significa estar en movimiento y cuánto es mucho o poco. Mira, me gusta que lo plantees un poco desde la perspectiva evolutiva o hablando del ser humano como especie y no solo como la especie que somos a día de hoy, sino que tenemos detrás porque eso dicta mucho de por qué la biología o nuestra biología es como es. Al final todo el mundo sabe que a día de hoy tenemos una esperanza de vida, por fortuna, mucho mayor que la que había hace siglos. También tenemos que tener en cuenta que hace siglos teníamos unas fuentes de peligro con las que no contamos ahora, que eso por supuesto influye, ¿no? Pero hay una serie de cosas que parece que hay mucho ya acuerdo popular como científico con que estaría bien recuperar un poco de nuestros ancestros, ¿no? Hablábamos el otro día en una charla de cómo, sin ir más lejos, la generación de nuestros abuelos, bisabuelos, que han vivido en otra época, que vienen de la posguerra y que tenían, digamos, una actividad por lo general muy habitualmente rural, una actividad casi sin descanso, ¿no? Y lo comparamos con la mayor parte de nuestras rutinas, la mayor parte de la actividad que llevamos nosotros a día de hoy. Hombre, obviamente hay excepciones y hay personas que a día de hoy, oye, no paran quietos en todo el día, por la razón que sea, porque cargan y descargan cajas o porque tienen que subirse a un poste o lo que sea. Pero podemos decir que, en general, a día de hoy, nos hemos sedentarizado todos bastante. Incluso los que somos más dados a ir al gimnasio, digamos que las horas en las que se trabaja se tiende mucho a el estar sentado y a no movernos. ¿Por qué lo pongo en un contexto evolutivo? Bueno, pues esa es un poco la razón. Nos podemos ir a la época de nuestros abuelos o a la época de nuestros ancestros, al neolítico, donde queramos. Normalmente la actividad... Claro, estábamos corriendo para huir de las posibles fieras, ¿no? Vivíamos con la supervivencia al límite, ¿no? Y eso nos mantenía en forma, claro. Eso era maravilloso. Efectivamente, era una cuestión de supervivencia. Entonces, hay una actividad que está ahí, que está, digamos, de forma constante. Luego podemos hablar un poco del concepto de hormesis, que a mí me encanta, pero bueno, ese sometimiento al estrés constante hasta cierto punto nos ayudaba a estar totalmente en forma. ¿Qué pasa? Que ahora tenemos esa tendencia, tendencia a sentarnos, a hacer lo que corresponda, a contestar mails o a escribir un informe o a lo que sea y en un momento dado, durante el día, ponernos en actividad, en el mejor de los casos, porque todos sabemos que al final ojalá los gimnasios estuvieran más llenos, ¿no? Eso es tema aparte. Pero hacemos un poco de actividad frenética y luego paramos mucho tiempo. Bueno, pues cada vez van saliendo más datos a favor de qué pasaría si mantuviésemos un Intel un poco más alto de actividad durante el día y las maneras que hay de hacer eso de una forma más o menos compatible con nuestro estilo de vida. Entonces, es interesante enfrentarnos a lo que éramos antes, a todo lo que corríamos, nos movíamos por una cuestión de supervivencia y a lo que a día de hoy nos pide el cuerpo, pero a veces no somos capaces de escucharlo o no lo escuchamos como deberíamos. Hay que escuchar al cuerpo y muchas veces no lo hacemos. Yo siempre digo que es muy importante escuchar esa vocecita interior y sobre todo educarla. Es muy importante educar esa vocecita, ¿no? Que sea amable con nosotros. Yo siempre he dicho que si hablásemos mal a un amigo, no querría ser nuestro amigo, no querría estar con nosotros, ¿no? Entonces yo digo, soy mi mejor amiga, tengo que serlo, no tengo que hablarme mal, tengo que ser amable conmigo desde que me levanto hasta que me acuesto y tengo que, no tengo que castigarme, ¿no? Tengo que educarme. Decirme cosas como, venga, va, vete al gimnasio, mujer. Venga, que ya verás que luego vas a salir súper contenta. O sea, no, vaya vaga estás hecha, no puede ser, otra vez me estás decepcionando cada día más. Es como, todo empieza un poco por eso, por ser amables con nosotros mismos. Bueno, sí, sí. Y no hay que subestimar nunca la importancia de mantenernos alegres. El otro día lo hablaba con mi hermana. Decía, hay veces que estamos tristes o que estamos sin ganas de nada. Y yo digo, mírate en el espejo y sonríete, ¿no? En nuestro cerebro sucede una cosa muy guay, que es como que cambias de repente el pensamiento, ¿no? Porque lo que se está generando ahí es un cambio radical. Estás obligando a tu mente a pensar lo contrario, ¿no? Entonces es un poquito una ayuda, nunca viene mal. Y para ir al gimnasio es lo que siempre hago. Y yo soy de las que está de la CECA de la Mekatolía y me muevo muchísimo. Y si no tengo tiempo de hacer deporte, pues al final, lo que te contaba el otro día, ¿no? Pues hago mi tablita de estiramiento, hago un poquito de yoga, hago unas abdominales, unas flexiones, me agoto un poco y caigo rendida. Y llorgo muy bien. Aunque sé que no está muy bien hacerlo a esas horas, que hay que descansar, pero bueno. A muchas personas les cuesta mucho hacer esos cambios de hábitos. Y siempre encuentran mil excusas, ¿no? Como lo que te estaba comentando. Incluso sabiendo que es súper beneficioso para nuestra salud. ¿Qué recomendarías para poder hacer estos cambios de hábitos? Porque todos sabemos que son súper difíciles. ¿Hay algún truco? Tiene que haber algo. Algo que yo me diga a mí misma. Va, venga, vamos al gimnasio, vamos a correr o vamos a hacer lo que sea en casa. Que hay mil tablas de ejercicios a día de hoy. Tienes internet plagado de un montón de entrenadores que te dan mil pautas y mil ejercicios súper fáciles. Sí, bueno, sin duda has abierto ahí una caja de Pandora. Que es un poco las discusiones internas que podemos tener. Es curioso porque, y además es un poco paradójico, porque por un lado, escucharnos y hacer caso de lo que la naturaleza o incluso la evolución nos ha llevado a hacer, por un lado es sano, no es fácil, pero por otro lado es verdad que el cerebro es muy traccionero. El cerebro, por inercia, va a tender a ahorrar energía, a ser eficiente. Dicho de otra forma, a ser vago. No es una vagancia por, yo que sé, por pecado original, sino que esto también viene de nuestros ancestros. Cuando la energía no estaba asegurada, el sustento no estaba asegurado, y nuestro cerebro nos invitaba a ahorrar esfuerzos, a intentar no gastar energía salvo que fuera necesario. Entonces, digamos que tenemos un poco de conflicto interno. ¿Cómo se puede resolver este conflicto? Que no se trata de enfrentarnos con nosotros mismos, nada por el estilo. Bueno, hay ríos de tinta escritos sobre esto, ¿no? Sobre, por ejemplo, la dopamina, esa sustancia que liberamos cuando algo nos reporta una recompensa inmediata, que generalmente lo asociamos con el cortoplacismo, ¿verdad? Ahora me apetece, yo que sé, tendría que hacer algo, un trabajo, o ir al gimnasio, pero me apetece tumbarme en el sofá y comerme no sé qué comida basura, o abrir el teléfono y mirar redes sociales. Y esa, como recompensa inmediata, nos la gratifica el cerebro, aunque después nos podamos sentir un poco mal. Esto se puede reprogramar, y de hecho esto es algo como reprogramar una computadora también. Cuando vamos poco a poco adaptando el cerebro a decir, vale, esto te puede reportar un bienestar inmediato, pero no te vas a encontrar mejor después. Sin embargo, hacer pequeños esfuerzos, y tengo por aquí detrás justo un libro que a mucha gente le sonará, porque además ahora está muy en boga, que se llama Hábitos Atómicos. Me gusta porque plantea un poco una serie de estrategias, por supuesto, y lo argumentativo es largo, pero en esencia habla de la importancia de hacer pequeños cambios, pequeños cambios incrementales en nuestra vida. Es muy complicado que si estamos habituados a estar, yo qué sé, tumbados en el sofá y no hacer nada en todo el día, que alguien nos diga, o nos proponga, ir al gimnasio y hacer las recomendaciones de la ONU, otro de los temas que íbamos a abordar aquí, hablan de 150 minutos semanales de un ejercicio moderado aeróbico y 75 minutos intenso o una combinación de ambos. Bueno, eso suena muy bien como mínimo, aunque lo ideal sería el doble, pero claro, cada persona es un mundo, y quien está habituado a hacer mucho deporte, eso no es nada. Quien está habituado a no hacer absolutamente nada, eso es un mundo. Pero es que es un mundo el ponerse las zapatillas y el chándal y salir de casa, eso ya es un mundo de por sí. Aunque se pongan las zapatillas y el chándal para ir a por churros. Efectivamente, y parece una tontería, parece que no aporta nada, pero el mero hecho de hacerlo ya va a aumentar exponencialmente las probabilidades de que vayas al gimnasio. Luego harás lo que tengas que hacer, pero ya si tú me consigues ir al gimnasio, va a ser mucho más probable que emprendas el camino de acabar haciendo eso. Esa es un poco la cuestión. Personalizar y no castigarnos en exceso. Hacer pequeños cambios incrementales que a largo plazo sí que van a suponer la diferencia. Total. Mira, el gesto de la dopamina que ahora mismo se estila tanto porque tenemos... Estamos en la era del cortoplacismo, ¿no? Del me gusta inmediato, ¿no? De la era en la que si no recibimos inmediatamente lo que queremos, nos traumamos. No sé si. ¿Qué recomendaciones podrías hacer para...? Ah, bueno, eso ya nos lo has dicho. Eso ya estaría contestado. Una vez que la persona ha empezado... No, no digo que aquí hay un mundo, ¿eh? No, claro. Podemos meter en... Porque, claro, luego hay un montón de tipos de entrenamiento diferentes, ¿no? De fuerza, de cardio... Yo no sé si puedo abrir ese melón. Doctor Melón. Jugamos ahí con el juego de palabras más que bienvenido. Pues lo podemos y lo debemos abrir. Por una razón muy sencilla, porque es lo que decíamos antes. Tenemos tantas circunstancias como personas somos en el mundo. Pero hay quien vaya a empezar, puede entrar en Google o entrar en un foro y abrumarse de todo lo que existe a día de hoy. Es entrenamientos HIIT. Que si el concepto este de NEAT, ¿no? Que es como termogénesis no asociada al ejercicio. Es que hacer como pequeñas actividades que no llegan a considerarse como ejercicios. Como hacer un alto en el trabajo y hacer unas flexiones. O subir unas escaleras y bajarlas. O si tengo que ir a no sé dónde, pues yo que sé, a llevar a los chiquillos o lo que sea. Y la distancia la puedo hacer a pie. Pues hacerla a pie en lugar de hacerla en coche. Es decir, pequeños cambios incrementales. Pequeñas medidas que nos ayudan a, por lo menos, subir esa actividad basal. Sabéis que hay una cosa llamada metabolismo basal. Que digamos que son las calorías que consumimos en reposo. Estando, digamos, sin hacer nada. Eso viene relacionado con nuestra masa muscular. Con cuestiones relacionadas con el hígado. Con un montón de ingredientes más. Que, entre comillas, se nos escapa. Haciendo más masa muscular, tenemos más metabolismo basal. Pero bueno, podemos decir que eso se nos escapa un poco. Bueno, pues podemos añadir esas pequeñas acciones cotidianas. Sobre todo las personas que no estén tan habituadas a hacer deporte. Para ya dar un paso más. Estar un pasito por encima de lo que estábamos. Y luego, al final, no hay más secreto que lo que comentaba antes. Personalizar. Es decir, de todas las posibilidades que hay, al final, es buscar un poco lo que mejor se nos adapte. Hay personas que van un día al gimnasio, ven el ambiente que hay. Sea donde sea. Sea en una ciudad más grande, más pequeña. Y yo qué sé. Pueden ver a gente joven haciendo, bueno, repeticiones exageradas con un tripo de tal cual. Y no pasa nada. Y a algunas personas de un perfil, eso les puede animar. A las personas, sobre todo de según qué edad. Eso les puede echar un poco para atrás. No diciendo, ¿dónde estoy? Bueno, pues no pasa nada. O sea, hay multitud de entornos. Hay, lo que decías tú, entrenamientos personales. A día de hoy, en YouTube o en otras plataformas, tenemos tutoriales o guías para empezar a hacer ejercicio en casa. No necesitamos más máquinas necesariamente. Hay bandas elásticas. Hay kettlebell. Hay infinidad de herramientas para que, dependiendo de la circunstancia de cada uno, lo podamos hacer. Y es verdad que muchas veces se habla, ya, ¿qué más quisiera yo? Pero es que, y puntos suspensivos. ¿No? Es decir, siempre hay una persona que está peor que tú, pero que ha entendido la importancia de esto. Si no es por tu propio bien, podemos aplicar aquí la máxima de decir, ¿por qué quieres estar bien? ¿Por los demás? ¿Por tus allegados? ¿Por tus seres queridos? ¿Mayores, menores, etcétera? Bien, ahí tienes tu razón. Ahí tienes tu motivación. Y a partir de la motivación, es como se acaba sembrando la disciplina. Es lo que nos permite no abandonar el gimnasio cuando empieza el mes de febrero. Es claro, es que la disciplina es la base de todo. Al final, ¿no? Yo voy a llamarlo como un contrato contigo mismo. Es decir, el día que te levantas o terminas de trabajo o a la hora que sea que vayas al gimnasio y no te apetece nada porque has tenido un mal día, porque estás con el cerebro a mil historias. Ese es el día que más necesitas ir al gimnasio. Y sucede una cosa. Cuando no estás habituado, no te lo crees. Pero cuando ya has cogido cierto hábito, bien sea en el gimnasio, bien sea en la naturaleza o donde sea, de hacer ese ejercicio, te das cuenta de que en cuanto empiezas a hacerlo, liberas endorfinas. Se te desbloquea la cabeza. Sabes que ese momento es tuyo nada más. Y de repente, las cosas ya las puedes ver de otra manera. Por eso me gusta decirlo de que los días que menos nos apetece ir son los días en los que es más importante ir. O quedarnos en casa y hacer el ejercicio en casa. Pero movernos. Estaban diciendo, aquí alguien estaba preguntando que es muy importante el tema del cortisol, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos esa intoxicación de cortisol que es todo lo contrario a la dopamina? ¿Qué podemos hacer para cambiar todo eso y hacer que no nos afecte tanto? Para poder salir a la calle, a dar un paseo, a ir al gimnasio, a, como decía otra persona por aquí, bailar en pijama en casa con los niños, que es lo que hace una amiga mía. Coge a los cuatro chiquillos los domingos por la mañana y dice, venga, a bailar todo el mundo. Y es una manera de hacer ejercicio en familia muy buena. A pesar de todo lo que podamos pensar, de que nos bloquee la cabeza, de que tenga muchos problemas, no tengo tiempo para nada, estoy agotada. Pero, ¿cómo podemos cambiar eso? Bueno, ahí también, yo haría un poco de matiz en este caso porque hay sustancias naturales, endógenas, que nosotros producimos, que a veces se demonizan un poco por, bueno, bien sea por la prensa o bien sea porque oímos noticias y, como quien dice, oímos campanas y no sabemos dónde. Y ha sucedido, por ejemplo, con el colesterol. Al final se ha demonizado en la televisión y el colesterol realmente lo necesitamos. Es una parte íntegra de las membranas de nuestras células, etcétera. Lo que hay que hacer es mantenerlo en unos ciertos niveles, que las lipoproteínas adecuadas estén en el nivel adecuado, etcétera. Con el cortisol pasa algo parecido. En realidad no le podemos poner la etiqueta de algo negativo. Dentro de lo que son los ritmos circadianos, lo que llamamos ritmos circadianos, es decir, ese ritmo sueño-vigilia que mantenemos y que en el pasado de hace siglos y milenios, etcétera, estaba muy clarito, ¿no? No éramos animales nocturnos, éramos animales diurnos. Pero, ¿qué pasa? Ahora que si nos levantamos temprano, cuando no ha salido el sol, nos podemos meter en una oficina o en un edificio donde igual, sobre todo ahora en invierno, no te da sol hasta que sales de trabajo, que ya es de noche. ¿Vitamina D a 3? Claro. Es un poco complicado ajustarnos a esos ritmos circadianos, y aún así, pues bueno, parecido a lo que pasa con el ejercicio, podemos hacer nuestros parches, ¿no? Nuestra compensación. Entonces, respecto a esa cuestión, esa especie de partida de ajedrez, cortisol, durante el día, melatonina, por la noche, como digo, siempre dentro de nuestras posibilidades, tenemos que intentar mantenerlo lo más fisiológico posible. ¿Qué significa eso? Pues bueno, dentro de lo que podamos, si podemos exponernos a la luz del día, a la luz solar, aunque sea un rato, y pueden ser cinco minutos, diez, lo que podamos, sobre todo el inicio del día, que es cuando el cuerpo más identifica esa luz solar, más de los beneficios que ya sabe todo el mundo, ¿no? De la vitamina D, etcétera. Tiene esa acción de, digamos, de ponernos ese chute de energía extra, ese estímulo de la liberación de cortisol, que al final del día nos va a ayudar a que le dé lugar, digamos, la orden interna del organismo a subir los niveles de melatonina, una hormona ya que nos ayuda a relajarnos para descansar por la noche, y disminirlo. Es decir, no debemos rehuirlo, no debemos considerarlo algo malo, sino simplemente tratar de marcar muy bien esos ritmos de descanso y de actividad durante las primeras horas del día. Y es verdad que el ejercicio físico también es muy bueno y muy positivo para nuestra salud mental. ¿Y por qué? ¿Cuál es el mecanismo de acción? Son varios. Es una muy buena pregunta porque, al final, como pasa con otras muchas actuaciones en salud, hay varias vías directas e indirectas. Una de ellas, precisamente, está relacionada con el cortisol, ¿no? Y sobre todo, bueno, comentabas antes que hacer ejercicio a última hora del día puede no ser bueno, siempre con matices, ¿no? Por ejemplo, en tu caso, oye, antes no has podido hacerlo, lo haces al final. Sí que es verdad que en un momento dado aumentan los niveles de una hormona que se llama noradrenalina, ¿vale? Y eso, paradójicamente, aunque en un momento dado te acelera, al poco rato de hacer ejercicio, empieza a disminuir esa noradrenalina y ayuda a bajar el estrés. Esa es una manera. Otra manera, también podemos considerarla directa, es la liberación de endorfinas, que al final son esas sustancias que también se liberan ante situaciones agradables, mucho más sencillas de entender, ¿no? Como que nos hagan un masaje agradable, o que nos toquen una pieza de música que nos encanta. El cerebro libera esas pequeñas sustancias llamadas endorfinas que nos reencompensan, ¿no? Es esa sensación de bienestar, de gustirrinín, como quien dice, ¿no? Me gusta salirme de las palabras puramente técnicas. Entonces, eso digamos que son las vías directas. Pero de forma indirecta, si además estamos desarrollando masa muscular, que además estamos mejorando la sensibilidad de nuestras células a la insulina, si además estamos liberando sustancias que nos permitan regular la tensión arterial, de forma indirecta, nuestro rendimiento cognitivo, nuestra capacidad intelectual, también se va a ver potenciada. Y esto, me encanta que lo menciones, porque estamos habituados de hace décadas ya a diferenciar como ese cliché de la persona nerd, ¿no? Como más friki, con las gafas, estudioso, empollón y demás. Pues un poco como más raquítico, o bueno, un pasado de peso, lo que corresponda. Y la persona que va al gimnasio, más musculada, pero más limitada. En realidad es un antisentido. Esto en sí mismo es un oxímoron. Porque al final cada vez hay más evidencia de que una cosa retroalimenta a la otra. Y que, sobre todo, una actividad física adecuada es uno de los mejores aliados, uno de los mejores aliados, y esto está, incluso lo pondría por encima de la nutrición, a la hora de darle al cerebro ese combustible que necesita para funcionar bien e incluso mejorar la neurogénesis. Hay una sustancia llamada factor neurotrófico y la realización de ejercicio físico se ha comprobado, y esto además hay ya estudios de sobra al respecto, que nos ayuda al establecimiento de esas conexiones adicionales. Es decir, que estamos hablando de algo realmente tangible, realmente viable. Así que por vía directa y por vía indirecta, estamos hablando de uno de los mejores apoyos para tener un mejor rendimiento, no solo físico, sino también intelectual. Hasta ahí llega el alcance, fíjate. Además, es verdad que el 90% de la serotonina se fabrica en nuestro intestino, que es nuestro segundo cerebro. Efectivamente. Y de ahí pasa el torrente sanguíneo y llega al cerebro y es cuando sentimos esa felicidad, ¿no? Que es la hormona de la felicidad. Efectivamente. Es un tema que me encanta, ¿no? Todo el baile entre oxitocina, serotonina, las endorfinas, etcétera, toda esa orquesta que, bueno, que puede sonar, que puede abrumarnos en cuanto a bioquímica, biología molecular, pero al final define, es lo que nos permite pasar buenos momentos. Y ahí está, ¿no? Esa antítesis de lo que nos puede costar a veces ponernos en actividad o ponernos a hacer ejercicio y, sin embargo, la recompensa que eso retribuye, tanto a largo plazo como a corto y medio plazo. Entonces, ese segundo cerebro que tenemos en el tubo digestivo, por supuesto, participa, pero no somos conscientes de hasta qué punto podemos ser nuestros propios científicos en el cuerpo y hacer nuestros propios experimentos para estar mejor solo con el movimiento. Sí, yo he hecho varios experimentos en cuanto, por ejemplo, a alimentación y a bienestar en todos los sentidos, ¿no? En el momento que ha entrado algo tóxico en mi vida me he plantado y he dicho esto no lo quiero porque me va a hacer tanto mal que no quiero jugar a esto, ¿no? O no quiero comer esto que tiene mucho azúcar y sé que el azúcar al final es muy perjudicial, ¿no? Para el organismo. Pero sí que es verdad que si durante una temporada haces el experimento de comer saludable, de hacer ejercicio, te empiezas a encontrar tan bien que luego no quieres volver atrás. Entonces, solamente hay que tener el valor de empezar. Luego hay otra cosa que luego hablaremos de la liberación de neurotrofinas, que esto lo hizo el premio Nobel Rita Levy Montalchina que murió con 102 años. Dijo que esto era como un abono donde crecen luego un montón. Es el abono que necesita el cuerpo para que luego crezcan todas esas emociones, ¿no? Bueno, eso es... Vamos a seguir hablando de ejercicio porque... No sé si... ¿Me están diciendo que pasa algo con la voz? No sé. No sé si se oye mal o qué pasa o si se corta. No sé si se puede modificar un poco el tono de voz, pero bueno, espero que no... Yo que ya por sí soy de tono grave, espero no asustar mucho a la audiencia. Yo creo que se entrecorta o algo así, porque alguien lo ha dicho por aquí. Y ahora he notado yo algo que están diciendo por aquí que se entrecorta o algo así, pero bueno, se oye bien, amigo. Gracias, amigo. Me parece que se oye bien. Parecéis camioneros, dice. Hola. Sí, nada, nada. Lo podríamos ser. Pues sí, oye, pero me encantaría. Vamos a hablar de la diferencia del ejercicio físico para hombres y para mujeres. ¿Hay alguna diferencia? A ver, aquí en esencia podemos aplicar un poco los mismos baremos o los mismos parámetros que se aplican para una edad u otra, ¿no? Quiero decir, hablando de diferencias de género, podemos ser tan amplios y tan específicos como hablando de edades también, porque esto es un tema también delicado, ¿no? Si yo preguntase cuál es la edad perfecta para empezar a hacer ejercicio, yo dejo ahí la pregunta y más adelante, si quieres, recogemos el testigo y lo contestamos, ¿no? Que para mí solo hay una respuesta correcta. Hombres, mujeres, pues bueno, hacer un poco caso del sentido común. Es decir, cuando la vamos a hacer unas recomendaciones que comentábamos antes, ¿no? Sobre los 150 minutos, ejercicio moderado, 75 intenso, más, al margen, dos, mínimo dos, entrenamientos de fuerza a la semana como de forma ideal, ¿vale? Como mínimo. Porque al final hablamos siempre del aeróbico, pero la importancia del entrenamiento de fuerza es también un tema aparte. Pero, obviamente, hablamos de diferencias físicas por pura cuestión genética. O sea, obviamente, hay una serie de diferencias que todo el mundo conoce, ¿no? Por norma general, pues el hombre va a tener más porcentaje de masa muscular, la mujer va a tener algo más de porcentaje de masa grasa, incluso la distribución de este músculo y de esta grasa suele ser distinto. Obviamente, pues como en toda distribución estadística, siempre hay extremos. Porque, bueno, pues evidentemente hay mujeres que, bien porque se dediquen al deporte de forma amateur, pero muy desarrollado, o bien por deportistas de élite, huelga decir que no aplicaría, ¿no? Entonces, yo creo que no lo llevaría al terreno de aplicar como unos ejercicios propios de hombres o propios de mujeres, sino de personalizar. Y ahí, efectivamente, pues una cuestión quizá más cultural que otra cosa, pues hay una tendencia, ¿no?, por parte del hombre a querer desarrollar más el tren superior, el voto, por parte de la mujer, pues tren inferior, lúteos, etc. Pero es una cuestión cultural que no necesariamente tiene que corresponderse con unas recomendaciones más propias de unos o de otros. ¿Vale? Y obviamente, en cuanto al ejercicio aeróbico, ¿no?, el cardiovascular, que suele decir, pues de bicicleta, correr, caminar, aplica un poco lo mismo. Es decir, si nos manejamos en un rango funcional o en un rango de edad parecido, no tiene por qué haber unas recomendaciones personalizadas para hombres y otras para mujeres. Lo más importante es que, por supuesto, no cometamos salvajadas. Es decir, cuando uno no está habituado a correr, sea hombre o sea mujer, pues no salir al día siguiente a tratar de hacer una maratón y lo mismo aplica para levantar X peso en una máquina o hacer según qué ejercicio complicado con una banda. Entonces, yo suelo apelar más al sentido común y a personalizar, en función de la situación de la que partimos, que al mero hecho de tener que hacer una diferencia clara entre hombres y mujeres respecto a esto. No sé si ha parecido como que no me he mojado mucho, pero en realidad es que en esto conviene ser más prudente y más personalizado de lo que invita a la pregunta. Lo has contestado perfectamente bien. Preguntaban por aquí también, además es una de las preguntas que quería hacerte, si el ejercicio debe cambiar o da igual en el momento en el que una mujer llega a la menopausia o en la premenopausia. Mira, pues es una muy buena pregunta porque yo diría más que debe cambiar es debemos tener en cuenta esto. ¿A qué me refiero? Bueno, volviendo a la parece que interminable lista de beneficios de mantener un estilo de vida activo, uno de ellos, y fíjate, más relacionado con el entrenamiento de fuerza que con el entrenamiento, digamos, más aeróbico o más ligero, es el aumento de la densidad ósea o, dicho de otra manera, la disminución del riesgo de problemas osteoarticulares, sobre todo relacionados con la osteopenia. Fíjate que siempre se habla de la vitamina D, del calcio y demás, y por supuesto, bueno, en el caso de la menopausia, pues viene acompañado de otra serie de cuestiones a las que hay que prestar atención, ¿no? Generalmente hormonales y demás. Entonces, hay creadores de contenido más o menos relacionados con el mundo sanitario, muy buenos, ¿vale? Que hay muchos consejos personalizados, ¿no? En algunas ocasiones son también, como decía antes, culturales, ¿no? Pues porque es un tipo de estilo de vida, de ejercicio, que puede ir más con ese perfil poblacional, pero solo desde un punto de vista cultural. Hablamos, pues, como lo que antes se llamaba aeróbic, pues se zumba ese tipo de ejercicio, ¿no? Como intenso, pero aeróbico. Pero lo más importante, en este caso, yo diría, y lo quiero mencionar, precisamente porque se suele pasar un poco por alto, es el tema del ejercicio de fuerza para disminuir mucho el riesgo de problemas relacionados con osteopenia o fracturas relacionadas con la osteopenia. Es un punto clave. Y yo siempre lo menciono porque quizás la quinta de nuestros padres o de... Yo ya tengo una... Y el año que viene cumplo 40 años y mis padres, pues, oye, están en una edad correspondiente, algo más de 70 años. Y me hace mucha gracia porque ese rango de edad entre los 60 y los 80 años, muy a menudo se hace referencia a ese miedo a ponerse fuerte. Claro, a los que estamos en el gimnasio nos hace mucha gracia porque culturalmente da la sensación de que eso de voy a gimnasio, hago pesas, me salen músculos y no quiero, es una cosa que nos hemos encontrado, ¿no? Como en varias generaciones. Pero, claro, todos sabemos lo difícil que es, en realidad, cuando se quiere desarrollar una masa muscular importante, el conseguirlo, además de cuidar la alimentación, tener esa constancia, incrementos graduales de peso de forma constante, etc. Sin embargo, nos encontramos mucho, según qué edades, ese miedo de ay, es que yo no quiero hacer pesas, que no me quiero poner fuerte. Entonces, me parece muy importante transmitir ese mensaje de gente que no está tan, digamos, tan puesta en estas materias de que ningún tipo de duda, ningún tipo de miedo ni de problema al respecto. Es necesario y es recomendable hacer entrenamientos de fuerza. No nos hacemos una idea de la cantidad de beneficios que tiene el intentar, ya no digo aumentar, pero por lo menos mantener la masa muscular a unos niveles adecuados, porque a partir de cierta edad, además, es un poco lucha cronológica. Cuanto más tiempo pasa, más tendemos a perder la masa muscular. Y eso trae un montón de problemas de forma secundaria. Es como una especie de círculo vicioso. Entonces, no es un lujo, no es un capricho, ni mucho menos algo extravagante, sino que debería ser casi casi prescripción médica, el estimular los entrenamientos de fuerza a esa edad. Y en el caso de la menopausia y la lucha contra la osteopenia, mucho más, si cabe. Y suplementación, también para ayudar a no perder la musculatura y seguir. Recomendaciones, en la página de ActiAids hay un montón de recomendaciones, hay un montón de mentorías, hay un montón de artículos y muchos profesionales que la gente puede entrar y ver, informarse y sobre un montón de complementos. Casualmente tengo este aquí. Siempre lo llevo conmigo a todas partes. Esto, vamos, hay un antes y un después. En la musculatura, sí que es verdad que a partir de los 40 empiezas a necesitar mantener esa musculatura no solamente con deporte, sino con algún suplemento porque no todos los días puedes tomar una alimentación rica en todas esas vitaminas y sustancias que necesita el cuerpo para mantenerse óptimo, ¿no? Y mis padres, por ejemplo, van a caminar todos los días, tienen 70 años, 70, 70, mi madre es 69, mi padre es 74 y van a pasear todos los días, andan una media de 30 minutos y tienen ascensor pero suben y bajan escaleras, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pues ya estaría, ¿no? Yo creo que sí que se puede animar a hacer un poquito más, ¿no? Unas sentadillas, a lo mejor levantar unas cajas de leche, ¿no? Efectivamente, eso entraría dentro de la definición de NEA, esas figuras de las que hablaba antes, o sea, actividad física que no es como hacer ejercicio yendo al gimnasio, es una serie de pequeñas acciones que podemos hacer con lo que nos rodea y que al final siempre aumentan ese pequeño dintel que teníamos quizás en otras épocas, ¿no? De estar en activo todo el rato en lugar de hacer el movimiento solo en un momento del día. Fíjate, y por ir por partes, me gusta que menciones el tema de la suplementación porque es un poco el otro tabú, ¿no? Es algo que tradicionalmente se consideraba como no necesario y, claro, bien está el decir que una alimentación adecuada o incluso equilibrada, perfecta, con un buen descanso nocturno, un buen ejercicio físico, el tener una salud emocional y mental plenas, ciertamente eso por sí supone la base fundamental de todo, más del 80% de lo que podemos hacer, pero seamos realistas, en nuestro día a día muchas veces es muy complicado, bien sea por cuestión de tiempo, bien sea por cuestión de medios, de recursos, poder mantener todos esos 4 o 5 pilares de forma perfecta. ¿Qué es la suplementación? Pues la palabra misma lo dice, es decir, es ir un grado más allá, subir un escalón más en la pirámide. Obviamente esto siempre hay que hacerlo con criterio, no se trata de coger cualquier cosa que se encuentra uno, sino hacerlo con un criterio, con un asesoramiento y hay un poco la importancia de que, bien sea por ejemplo la actividad que desarrollamos en ActiAids, de mentorías, de acompañamientos, etcétera, o bien sea de cualquier otra manera acompañado por el consejo de un profesional, pero tener en cuenta que esto siempre es un plus. Yo siempre digo que la salud no es binaria, no es 0-1 o no la tienes o la tienes, va de 0 a infinito y no importa cómo estemos, siempre podemos estar mejor. Es algo que de hecho a mí me gusta estimular, el conseguir estar un poquito mejor que el día anterior. Se puede incluso dar atrás ese reloj biológico que tenemos gracias a ello y intentar hacer... porque la gente dice, bueno, ya llegamos 40 y ya no hay nada que hacer. Mucha gente piensa esto y eso no es así. Hay tantos brutales de gente que yo he visto cambiar radicalmente a los 60 años, 70 años. El otro día me lo comentabas y me hace mucha gracia, respondiendo a la pregunta que hacía antes, ¿cuál es la edad perfecta para empezar a entrenar? Cualquiera. Cualquiera. O sea, obviamente si empezamos a los 20 va a ser mejor que si empezamos a los 30, pero si eso nos sirve de excusa como para decir ya llego tarde, es que no nos hacemos una idea de hasta qué punto se puede revertir y se puede mejorar una situación independientemente de a qué edad. Es gracioso que con 45 años una persona te diga yo es que ya estoy deteriorado a dónde voy, llego tarde. Cuando estamos de ver y por ejemplo mi pareja es cariatra y ella está de ver en el trabajo a personas que con 70, 80 años mejoran sus condiciones generales, basales, incluso disminuyen necesidades de medicación, o sea que tienen unos cambios espectaculares. Hay casos extremos también, hay literalmente homogenarios que tienen 85, 86 años que realizan deportes con una idea, en plan tenis, esquí o cosas por el estilo. Normalmente eso tiene un trabajo detrás, pero incluso quien ha llevado muy mala vida, no importa si es hasta los 45, hasta los 70, hasta la edad que sea, siempre es buen momento para revertirlo y nos sorprendería la capacidad del organismo en poder, digamos, dar un poco atrás y mejorarnos en el resultado. Es increíble. Sí, yo lo estoy viendo, yo desde que estoy en esta plataforma ya te digo que he visto casos increíbles y que basta con cosas básicas y sencillas, ¿no? Que tampoco, luego no cuesta nada y lo que hemos dicho ya durante la charla que es que te engancha y es un modo de vida que como cada vez te aporta más cosas buenas quieres continuar ahí y de repente llega el día en el que te ves en un sitio y en lugar de pedirte una cerveza te pides un agua con gas y dices, pero si es que luego tengo tantos planes por la tarde que es que ¿cómo me voy a tomar ahora ocho cervezas? Luego tiro la tarde y ya no tengo ganas de hacer nada y me voy a tumbar en el sofá y voy a caer encima de la depresión, ¿no? Porque es así. Totalmente. Así que yo creo que no sabes hasta qué punto estás en lo cierto y lo frecuentemente que no nos damos cuenta de eso. Es decir, llegamos a un punto en el que asumimos que estar mal es lo normal. O sea, llegamos a un punto en el que independientemente de la edad que se tenga la gente se levanta por la mañana tengo una neblina en la cabeza estoy con la cabeza embotada llego a la tarde estoy fatal estoy por la noche estoy mal estoy cansado estoy esperando que llegue el fin de semana hemos asumido que eso es normal porque el estilo de vida que nos lleva pues es lo que anota donde nos dirige y uno cuando empieza a cambiar según como decía antes pequeños cambios no hace falta dar el gran cambio de un día para otro sino pequeños cambios pequeños compromisos que adquirimos con uno mismo y que hasta pasados unos días o semanas nos empiezan a recoger los frutos de eso no nos damos cuenta del poder que tiene hasta que uno dice sabes, es que estoy mejor de cabeza estoy más despejado es que descanso mejor es que tengo más energía durante el día es que no sabía hasta qué punto podía hacer este auténtico dopaje natural sobre mí mismo pero claro eso es muy complicado de describir o de mostrar hasta que uno no lo vive y hasta que uno no aplica esos cambios en su vida total empezar es fácil bueno no para todo el mundo para unos más que para otros pero no es imposible y en actiage.es hay un montón de claves y de trucos y de un montón de gente que te va a ayudar yo soy una privilegiada porque os tengo a todos vosotros continuamente que os pregunto de todo hasta el punto que el otro día a Marcelo le pregunté ¿es malo tomar mucha kombucha? porque me encanta la kombucha estoy todo el día probando kombuchas nuevas de todos los sabores de té, de jengibre de frutos rojos de canela, de manzana me encanta la kombucha entonces digo es malo tomarse cuatro kombuchas al día porque claro como tiene tantos probióticos tan buenos para nuestra microbiota yo digo a lo mejor todo en exceso es malo a lo mejor de repente tanto tanto que me cuido y tanto que me hidrato y tantas cremas hidratantes y al final digo no lo creo en este sentido todo en exceso no es malo no es verdad que si somos puristas siempre se dice y más en las facultades de farmacia que todo sería susceptible de ser un veneno en función de su dosis incluso el agua bueno eso es cierto pero también hay que llevar las cosas hasta un extremo que normalmente el cuerpo humano no suele llegar salvo que tengamos alguna patología que nos incline a ello en el caso de las kombuchas o de yo que sé pues a quien le guste la soja o a quien le guste el té o además digamos que para tomar unas cantidades tóxicas o nocivas de según qué tipo de alimentos tenemos que dar unas cifras realmente altas con esto qué quiero decir pues que tampoco tenemos que obsesionarnos y sacar la calculadora a ver qué miligramos a ver si me estoy pasando de magnesio al día a ver si estoy no tenemos que volvernos locos tampoco porque eso también es salud eso también es salud y salud mental de hecho entonces sí que de romper un mito o un tabú es más interesante darle la vuelta y decir oye por qué todo esto que se consideraba sí no necesario pero bueno como fuera de nuestro día a día es una suplementación de calidad o el adoptar según qué tipo de rutinas saludables en lugar de empezar preguntando cuánto es mucho vamos a preguntarnos por qué no se está haciendo en absoluto o por qué no estabas incorporando eso a tu vida en absoluto porque de ahí hasta llegar al diente en el que pueda ser negativo digamos que tenemos mucho margen pero bueno claro la curiosidad es sana y siempre nunca está de más por eso mostramos siempre en la disponibilidad el plantear cualquier duda con un profesional de la salud claro que sí no sé si alguien tiene alguna pregunta de los que están por aquí no sé que estaban preguntando por aquí ah que cuántas horas es necesario dormir yo siempre digo que 8 o 9 horas es lo mejor no siempre disponemos de tantas horas pero yo si me voy pronto a la cama sí que voy a dormir 8 horas si te acuestas a las 10 de la noche y te levantas a las 8 de la mañana ahí lo tienes aquí también es una buena pregunta porque además vamos a ser la pregunta del millón también y suele pasar como en top que toda generalización aunque haya unas recomendaciones vamos a decir comunes y demás pero toda generalización se tiende a caer en algún seso en algún margen de error todos decimos que hay personas que es que yo sin mis 9 horas no soy persona y otro te dice bueno pues yo con 6 horas tiro bien durante el día bueno pues como siempre y como todo hay matices nos atendemos un poco a los estudios a la evidencia científica que hay bueno sabemos que los ciclos de sueño sin meternos muy técnicos pero bueno sabemos que hay una fase profunda una fase de sueño REM donde se producen las ensoñaciones que todo se va produciendo de manera cíclica y que cada ciclo de sueño digamos que dura unos 90 minutos aproximadamente esto obviamente no es algo exacto entonces digamos que el mínimo de 4 ciclos de sueño en este sentido completos que serían 4 por 1 hora y media pues 6 horas sería como el mínimo innegociable ¿no? para evitar problemas a partir de ahí cuanto más mejor en el sentido de 7 horas y media redondeando a 8 como se suele hacer pues es ideal porque durante el sueño también suceden cosas muy beneficiosas estamos en el proceso de reciclaje de la porquería que genera nuestro metabolismo de formación también de nuevas conexiones en el sistema nervioso de reciclar también un poco esas células que van sobrando lo que llamamos células inescentes o sea hay muchas cosas incluso de regeneración muscular que suceden durante el sueño y que en menos de 7-8 horas es complicado que se den sobre todo si eso se acumula en el tiempo ¿se pueden dormir en 9 horas y nos sienta bien? perfecto eso ya el horario de cada uno hombre no se puede seguir sumando ilimitadamente porque dormir más de eso 10 horas 11 horas 12 horas obviamente el cuerpo no lo necesita y aunque estamos quemando calorías tampoco estamos acumulando digamos la suficiente actividad durante el día es decir que esto no iría de cero a infinito ¿no? entonces yo hablaría de ese mínimo innegociable de 6 horas óptimo 7 y medio 8 horas y de ahí en adelante pues tener ese pequeño margen de oye cada persona funciona de un modo eso sería un poco la respuesta más generica pues muchas gracias doctor por esta maravillosa charla la dejaremos luego en mi perfil para todo aquel que no haya podido verla y si alguien más tiene alguna pregunta te puede preguntar a través de la página de ActiH enseguida os contestaremos con cualquier duda que tengáis www.actiH.es y nada más que ha sido un placer y os espero en la siguiente charla muchísimas gracias doctor Melón igualmente hasta la próxima gracias Patricia y buenas tardes a todos gracias 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 Gracias.